¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra aventura más. El día de hoy vamos a ir a una reunión de Spark Club México y en estos momentos me encuentro con el buen Edgar y como hoy no circulamos, pues Edgar nos hizo el favor de llevarnos a la Atalacha el día de hoy y así que no te despegues porque esto apenas va a comenzar. Bueno amigos, ya llegamos aquí a la Atalacha de Spark Club México. La verdad ahora somos muy pocos, pero ¿saben por qué? Porque gracias a Mancercio hoy no circula, afectó a muchos carros. De hecho el mío no circula, tuve que venir. Ando con mochila como un chico universitario, un chico cool vaya. Un compañero se hizo el favor de traernos a la Atalacha para que se los pueda grabar y llevárselos hacia su pantalla. Y bueno amigos, observen, esto es lo que ahorita estamos haciendo. Unos están lavando los carros, otros están instalando equipos de audio, otros están pintando accesorios, qué sé yo. Hay farcho. ¿Cómo andas, güey? Es esta, ¿no? ¿Qué hay? ¡Buen soy! ¿Cómo estás, güey? Conociendo una fuente de... ¿Qué hay que hacer aquí? Estamos instalando la... Cambiando la corriente de audio. Este audio que tenían, tenían este cablecito. Vamos a poner este cable, ¿no? No, pues sí. Lleva como tres cortos, tres cables añadidos. Y faltan los posibles, los posibles. ¿Tú le estás haciendo talacha a tus tenis? Sí. Están llorosos. No sé ni de qué denunciamos. Ah, ya está, ya. Son bien borrachos, güey. Deja. Así. Están lechos. Son bien borrachos y aquí sube el boca de caña, güey. Por los que nos pararon, güey. Están atos, güey. El duodinámico. Están locos, güey. ¿Cómo pueden hacer eso? Así de aquí puro jugo. Fer, ya apúrate. Fer. Ya quiero que te apures, güey. Me quiero poner pedo, güey. Vaya, vaya. Llevas todo el día instalando eso, güey. No, mediodía. No manches. El otro mediodía me estaba haciendo, güey. Sí, mientras yo hacía todo lo demás. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!